Bienvenidos a un nuevo vídeo de reseña en nuestro canal. Hoy les traigo un producto increíble que revolucionará la forma en que capturamos nuestros momentos más emocionantes. Se trata de la cámara impermeable de DV, una videocámara de acción perfecta para los amantes de los deportes al aire libre. Esta cámara viene en colores diferentes para que elijas el que más te guste. Con un sensor de alta calidad y un ángulo de cámara de grados, podrás grabar tus aventuras con una claridad impresionante. La pantalla de alta definición de pulgadas te permitirá visualizar tus vídeos y fotos con una calidad excepcional. Graba vídeos en P y captura imágenes en formato JPEG de megapíxeles. Además, su resistencia al agua de hasta metros te permitirá explorar el mundo submarino sin preocupaciones. Con una batería de MAG tendrás una autonomía de hasta minutos de grabación continua. Este producto incluye una variedad de accesorios como soporte para bicicleta, correa y carcasa impermeable, que facilitarán su uso en diferentes situaciones. No esperes más para adquirir esta increíble cámara y empezar a capturar tus momentos más emocionantes. Haz clic en el enlace de la descripción para obtenerla ahora y únete a nuestro grupo de Telegram para acceder a descuentos exclusivos. No te arrepentirás. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.